Y ahí le va compa Rafa Ochocientos días va a estar honra Pa' cambiar mi vida de abajo pa' arriba Solo la mire pasar De la sierra y a por Michoacán Sangre de mis padres, lo más importante Primero la familia Si el trono cuatro, mi santana Calle de Califa, sal y está la cima Y nadie lo puede tomar Llegan las vacas, mínimo son doscientos Brilló de que era nuevecito el mercedón Saludos pa' y vi que por mí sí brincó No es por alzarme, pero soy la conexión Y así suena Reforma, compa Beto Oh, yeah Una estrella gigante se ve Es la de mi equipo al pecho de abril Represento estoy al cien Chaval lo del año nueve dos Pa' que no me cuenten tan bien Piense moverme, traigo huevos de toro 714, mi santana Calle de Califa, sal y está la cima Nadie lo puede tomar Llegan las vacas, mínimo son doscientos Brilló de que era nuevecito el mercedón Voy pa' adelante, pa' atrás, ni va el más beso Pa' conectarte en caliente hago un llamado Y por visión cincuenta y cinco viejo